Música Hermanos amados, ustedes son bienaventurados El otro día me pasó algo en la madrugada Yo soy persona que por años duermo cuatro horas Cinco, es porque estoy cansado Seis, porque la gracia de Dios cayó sobre mí Y más, porque la unción del sueño me envolvió Pero normalmente con cuatro o cinco horas yo tengo Entonces si yo me acuesto a las diez de la noche Sume, diez, once, doce, una, dos Entre dos y tres ya me desperté Si me acuesto más tarde, pues póngalo más tarde Pero normalmente por años, esas son mis posibilidades Entonces para no hacer que muy madrugador Normalmente a las cuatro ya estoy en pie Si Dios dice que me levante, me levanto Si no, saludo el día y me vuelvo a dormir Pero por lo general el Señor me levanta Y entonces yo había preparado un mensaje Para los que les envío un mensaje Yo tengo la fotografía en su mayoría Porque algunos no dan fotografía, no ponen fotografía De más de trescientas personas en mi teléfono Entonces yo hago algo todos los días No es un chat en el que usted tiene trescientos Manda un mensaje y se lo manda automáticamente a trescientos Sino que yo se lo mando uno por uno Primero no hago chat Porque existe la tendencia de la gente De creerse predicador de todos los demás Entonces si yo le abro esa puerta Que es mi puerta Van a querer usarla como su plataforma Para predicarle a todo el mundo Y entonces todos terminamos cerrando el grupo Entonces tiene una intención específica Como apóstol y líder de bendecirlos De otros no los he incluido Porque no tengo su nombre Porque no tengo muchas cosas Pero yo todos los días Cuando llego a doscientos cincuenta y seis Me dice como que ya no puedo seguir Entonces mando doscientos cincuenta y cinco Y en el doscientos cincuenta y seis Vuelvo a poner y mando el resto Son más de trescientos Y yo le pongo el dedo en la foto En su, o en su número O en su nombre Y a velocidad del rayo Le suelto la bendición de Dios Que Dios bendiga su casa Que Dios bendiga su vida O a veces hago una oración masiva Pero todos los días A veces dos veces Tres veces al día Y yo había preparado El mensaje Previamente Por lo menos la fecha Un encabezado Ahora estoy mandando Un pensamiento profético Que se llama así Verdaderamente libres Es el lema Verdaderamente libres Y el pensamiento profético de hoy La fecha y ahí va Lo que Dios me dé Entonces El pensamiento profético Del sábado Era Días con propósito No sé cómo pasó Que me equivoqué Y el del sábado Lo puse el viernes Pero puse la fecha del sábado Cuando mandé Me di cuenta Y entonces Dije yo todavía Tengo tiempo de corregirlo Porque lo estoy mandando Como a las dos Y el resto de la mañana Y nadie se ha despertado Entonces Lo mandé otra vez Pero Hice una corrección Y en lugar de poner Viernes 29 de septiembre Puse viernes 29 de octubre Me di cuenta Y dije Todavía no se han despertado Por lo tanto Se lo voy a mandar otra vez Pero Siempre con el compromiso De poner el dedo en el nombre Poner el dedo en la foto Y soltarle la bendición A la tercera Va la vencida Dice el dicho Y ya les mandé La fecha correcta Todo correcto Pero había desatado Tres veces La bendición En ese momento Soy consciente De que cualquier sueño Que yo tenía Se me había ido Por la preocupación De las equivocaciones Y en ese momento Comprendo Que a un Dios En medio de las Equivocaciones nuestras Cumple aquello que dice Que los que somos llamados Conforme al propósito De Dios Ninguna cosa Ayuda para mal Entonces entendí Que no es tan fácil Que yo me equivoque así No es la primera vez Pero no tres veces Entonces yo dije Algo Señor ¿Y por qué? ¿Cuál es el propósito De esto? O porque a veces Me equivoco Y digo No, ahí se darán cuenta Que me equivoqué La fecha Entonces Yo recibí de Dios Que esa equivocación Había sucedido Por causa del título Del mensaje Días Con propósito Y que por lo tanto El propósito de Dios Al permitir aquello Era que yo los bendijera Tres veces Y que Iba a venir La operación De una triple unción Sobre sus vidas Para alcanzar Para alcanzar Los propósitos Entonces Mientras estoy en eso Siento que la unción Profética Me está envolviendo fuerte Y entonces Entiendo el propósito Y mando Otro mensaje Y les digo A ellos Que van a sucederle Tres cosas Según me dice El Espíritu Santo Que deben incluir En este fin de semana Aún el lunes Les van a suceder Tres cosas Número uno Les van a suceder Sorpresas En el campo Económico Toque alguno Dígale Sorpresas En el campo Económico Ahora dígale Una sorpresa Es algo Que ni siquiera Esperas No sabes De donde viene Dígale Y es un regalo Del cielo Por lo tanto No te preocupes Si le crees Al profeta O no Solo Dios Te está anunciando Que vas a tener Sorpresas Económicas En estas horas Incluyendo el lunes Cuantos mueven Sus manos Dicen Aleluya La segunda cosa Dijo Van a venir Milagros familiares Alguien se restaurará En tu familia Alguien será tocado Alguien será salvado Tendrás buenas noticias A nivel de la familia Alguien que se va a curar Alguien que Dios Va a sanar No se Alguien de familia Toque alguno Dígale Vamos a recibir De aquí al lunes Alguna noticia Buena A nivel de la familia Cuantos dicen Aleluya Gloria a Dios Y la tercera dijo Alguien será sanado En tu familia Cuantos dicen Amén Alguien recibirá Un milagro En tu entorno Familiar Cuantos tocan Alguno Dígale Aleluya Alguien va a ser Sanado en tu familia En las próximas horas Dios se va a glorificar De una manera Poderosa Bueno y yo estoy Con eso Verdad Ya cuando termino De las equivocaciones Los envíos Y todo Ya pasaron tres horas Son las seis Ya no puedo volver a la cama Y ahora lo que sigue Es el gallo pinto Los huevos Que yo todos los días Como Mientras viva Mientras viva Mientras viva En Costa Rica Yo comeré Yo comeré gallo pinto Dos huevos fritos Natilla Tortilla Hecha en casa Alabado sea Jesús Jugo de fruta Santo es el Señor Queso Bendito sea Jesús Y pan Si hay Porque si hay Lo atrapo Entonces yo Yo todos los días Salgo de mi casa Totalmente Gallo pinteado Esa es mi bendición Y sufro cuando voy A otros países Que ni siquiera Cocinan arroz Ni frijoles No conocen Ni los frijoles En Argentina Ni en otros lados En Perú Yo creo que no hacen Frijoles Tampoco Diferentes frijoles Santo Dios Bueno ya yo salí Bendecido Entonces estoy meditando Cosas Estoy meditando Y de pronto Alguien me manda Un video Corto De lo que está pasando En estas horas En Israel Que está pasando En estas horas En Israel Que estas son Estos son los días El periodo De semanas Que para los judíos Es sumamente Importante El judío ortodoxo Porque hay mucho judío Que es judío O sea que no le interesa Nada que tenga Que ver con Dios Ni Nuevo Testamento Ni Antiguo Testamento O sea no les interesa Pero hay un sector Pero hay un sector De gente En Israel Que es Apegado a la palabra Que Verdad Se visten a su manera Respetan esas cosas Y son los que van Y son los que van adelante Con una cantidad De celebraciones Y ceremonias Y entonces Me mandan Ese corto video Y está La plaza Donde están Las ruinas Del muro De los lamentos Donde ellos Van ahí A clamar a Dios De un lado De un lado Los hombres Al otro lado Las damas Y se llena Aquello está lleno A reventar Música Con el toque judío Lindo aquello Una fiesta Y entonces Dios me da Un pensamiento El pensamiento Es el mensaje De hoy No el de ahora Sino el que le mandé En la mañana A los trescientos Y resto El pensamiento Fue O el nombre Del pensamiento Fue Enfocados En Cristo Y entonces Dios me hace Reflexionar En como Hasta nosotros Mismos Si no está malo Nos emocionamos Nos motivamos Por cosas Que están pasando En Israel Que es lindo Ver una multitud Cantando La música Judía Celebrando A Yahvé O a Jehová O a Yahweh Pero no meditamos Muchas veces Que todas Estas celebraciones Si no se Reconoce Al Mesías De nada Le vale Al que la celebra Y entonces Dios Después de reflexionar Me da un pensamiento Profético Y dice Esta es la palabra Profética Hijo mío No te Desenfoques Mantén Tus ojos Puestos En el autor Y consumador De la fe Jesucristo El Señor Y escuche Le voy a leer Un texto No es tan temprano Pero no es tarde Por lo tanto No acostumbro Leerle un texto Tan largo Pero se lo voy a leer Fíjese Fíjese que el libro De Hebreos Dice Lo siguiente Déjeme buscarlo Hebreos En el capítulo Díez Que este Este libro Es un compendio De sabiduría Es que El que lo escribe Ha tenido Conocimiento Del judaísmo Y de la ley Profundo Y todo el comentario Que el hace Es basado En lo que sabe De los artículos De la ley Y en la aplicación Que el entiende Que ahora Se debe hacer De aquella ley En otras palabras El está escribiendo Para decirnos Que el es un sabio Que ha sido Un judío Practicante Y si usted sabe Que es el apóstol Pablo Cuando el hace Su defensa De su apostolado El dice Que el Fue abordado Por el señor Jesús Camino a Damasco Y se le apareció Y lo transformó Y el dice Yo soy Hebreo De Hebreos Judío De judío De la tribu De Benjamín De la tribu Perdón De los que sirven En la casa de Dios En el altar Y el dice Instruido a los pies De Gamaliel Perseguidor De la iglesia Con cartas Y autoridad Para perseguir Cristianos Por causa De que se entendía Que estaban yendo En contra De los mandamientos De la ley judía El dice Yo era Un erudito En otras palabras Sus comentarios No se pueden tirar Por la borda No se puede dejar De lado Lo que Pablo dice Porque el está haciendo Un análisis De todo lo que sabe Cuando usted lee Todo el libro de Hebreos Se da cuenta Que el sabe De tabernáculo El sabe De los muebles El conoce Del lugar santo Conoce Del lugar santísimo El es un hombre Que sabe Profundamente El contenido Del mensaje De las fiestas De Israel De la ley De Israel Porque guardarlas Para que guardarlas Cuál es el propósito Cuál es el fin Y el escribe Esto Entonces no se puede Dejar pasar El hecho De que el Nos escribe Un mensaje Y dentro De los muchos Textos que hay En este capítulo Mire lo que dice Pablo En el capítulo 10 Se lo voy a leer Ponga atención Y también Acuérdese Que hay que traer Biblia Si no la trae De papel Tráigala en alguna Parte Pero no es bueno Que usted no tenga Porque eso sería Un soldado Desarmado Un guerrero Sin espada Gloria a Dios Y no haga Como que tiene La Biblia En el teléfono Para poner A mandar mensajitos Si no Busque la Biblia Ahí Si no la tiene Escuche Dice Pablo Oiga Porque la ley Teniendo la sombra De los bienes Venideros No la imagen Misma de las cosas Nunca puede Por los mismos Sacrificios Que se ofrecen Continuamente Cada año A ser perfectos A los que se acercan De otra manera Cesarían de ofrecerse Pues los que tributan Este culto Limpios una vez No tendrían Ya más Conciencia De pecado Pero en estos Sacrificios Cada año Se hace memoria De los pecados Porque la sangre De toros Y de los machos Cabrillos No puede Quitar los pecados Por lo cual Entrando en el mundo Dice Sacrificio Y ofrenda No quisiste Mas me preparaste Cuerpo Holocaustos Y expiaciones Por el pecado No te agradaron Entonces Dije He aquí Que vengo Oh Dios Para hacer tu voluntad Como en el libro O como en el rollo Del libro Está escrito De mi Diciendo Primero Sacrificio Y ofrenda Y ofrenda Y holocaustos Y expiaciones Por el pecado No quisiste Ni te agradaron Los cuales Cosas Las cuales Cosas Se ofrecen Según la ley Y diciendo Luego He aquí Que vengo Oh Dios Para hacer Tu voluntad Quita lo primero Para establecer Esto último En esa voluntad Somos sacrificados Mediante la ofrenda Del cuerpo De Jesucristo Hecha una vez Para siempre Y ciertamente Todo sacerdote Está Día tras día Ministrando Y ofreciendo Muchas veces Los mismos sacrificios Que nunca pueden Quitar los pecados Pero Cristo Habiendo ofrecido Una vez Para siempre Un solo sacrificio Por los pecados Se ha sentado A la diestra De Dios De ahí en adelante Esperando hasta que Sus enemigos Sean puestos Por estrado De sus pies Porque con una sola Ofrenda Hizo perfectos Para siempre A los santificados Y nos atestigua Lo mismo El Espíritu Santo Porque después De haber dicho Este es el pacto Que haré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes En sus corazones Y en sus mentes Las escribiré Y añade Y nunca más Me acortaré De sus pecados Y transgresiones Pues donde hay Remisión de estos No hay más ofrenda Por el pecado Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar en el lugar Santísimo Por la sangre De Jesucristo Por el camino Nuevo y vivo Que Él nos abrió A través del velo Esto es De su carne Y teniendo Un gran sacerdote Sobre la casa De Dios Acerquémonos Con corazón Sincero En plena Certidumbre De fe Purificado Los corazones De mala conciencia Y lavado Los cuerpos Con agua pura Mantengámonos Firme Sin fluctuar La profesión De nuestra esperanza Porque fiel Es el que prometió Y consideremos Unos a otros Para estimularnos Al amor Y a las buenas obras No dejando De congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Si no exhortándonos Y tanto más Cuando veis Que aquel día Se acerca Porque si pecaremos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda Más sacrificio Por los pecados Sino una horrenda Expectación De juicio Y de hervor De fuego Que ha de Devorar A los adversarios El que viola La ley De Moisés Por el testimonio Dos o tres testigos Muere Irremisiblemente Cuanto mayor Castigo Pensáis Que merecerá El que pisoteare Al hijo de Dios Y tuviere Por inmunda La sangre Del pacto En la cual Fue santificado E hiciere Afrenda Al espíritu De gracia Pues conocemos Al que dijo Mía es la venganza Yo daré el pago Dice el señor Y otra vez El señor Juzgará a su pueblo Horrenda cosa Es caer en mano Del Dios vivo Pero Traerla A la memoria Los días pasados En los cuales Después de haber sido Iluminados Sostuvisteis Gran combate De padecimientos Por una parte Ciertamente Con vituperios Y tribulaciones Fuisteis Hecho Espectáculo Y por otra Llegasteis A ser compañeros De los que estaban En una situación Semejante Porque de De los presos También Os compadecisteis Y el despojo De vuestros bienes Sufristeis Con gozo Sabiendo que Tenéis en vuestras En vosotros Una mejor Y perdurable Herencia En los cielos No perdáis Pues vuestra Confianza Que tiene Grande galardón Porque No es necesaria Nos es necesaria La paciencia Para que Habiendo hecho La voluntad De Dios Obtengáis La promesa Porque aún Un poquito Y el que ha de venir Vendrá Y no tardará Mas el justo Vivirá por fe Y si retrocediere No agradará A mi alma Pero nosotros No somos De los que Retroceden Para perdición Sino de los que Tienen fe Para presentación Del alma Ahora este es un pasaje Que hay que explicarlo Un poco Porque es un tanto Más que complejo Requiere Entenderlo Pero antes de entenderlo Déjeme leerle otro verso Que está en Colosenses 2 Colosenses 2 Mire lo que dice Que tremendo Versículo Número 8 Dice Mirad que nadie Se engañe Por medio De filosofías Y huecas Sutilezas Según las tradiciones De los hombres Conforme a los Redimentos del mundo Y no según Cristo Porque en él Habita corporalmente Toda la plenitud De la deidad Y vosotros Estáis completos En él Que es la cabeza De todo Principado Y potestad En él También fuisteis Circuncidados Con circuncisión No hecha A mano Al echar De vosotros El cuerpo Pecaminoso Carnal En la circuncisión De Cristo Sepultados Con él Con él En el bautismo En el cual Fuisteis También Resucitados Con él Mediante La fe En el poder De Dios Que le levantó De los muertos Y a vosotros Estando muertos En pecados Y en la incircuncisión De vuestra carne O dio vida Juntamente Con él Perdonando Todos los pecados Anulando El acta De los decretos Que había Contra nosotros Que nos Era contraria Quitándola De en medio Y clavándola En la cruz Y despojando A los principados Y a las potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Por tanto Y aquí está El pasaje medular Por tanto Nadie os juzgue En comida O en bebida O en cuanto A días de fiesta Luna nueva O días de reposo Todo lo cual Es sombra De lo que había De venir O que De lo que ha de venir Pero el cuerpo Es de Cristo Nadie os prive De vuestro premio Afectando humildad Y culto A los ángeles Entremetiéndose En lo que no Ha visto Vanamente hinchado Por su propia Mente carnal Y no haciéndose De la cabeza En virtud De quien Todo el cuerpo Nutriéndose Y uniéndose Por sus coyunturas Crece Con el crecimiento Que da Dios Y el Pablo Continúa Son dos textos Bastante importantes Y profundos Pero hay muchos más Cuando Dios Pone al hombre En el huerto Del Edén El hombre Tiene todas Las posibilidades De ser el regente Del planeta Crecer Multiplicar Gobernar Sojuzgar Hasta que el hombre Es tentado Por el diablo Desobedece a Dios Cae Y el diablo Arrebata El control Del planeta Ese Ceder El control Y dominio Del planeta Hace que haya Una invasión En el planeta De espíritus Y de ángeles Caídos A quienes Satanás Reparte los territorios Para controlarlos Y que para Mantener su hegemonía Y su poder Tienen que provocar A adoración Pagana De la gente Hay una máxima En estas cosas De la adoración Y la guerra espiritual Que dice Sacrificio Desata Poder Por eso No hay Ningún sacrificio Que pueda Superar Al sacrificio De Jesús Porque es el Sacrificio Más alto Y es En el cual Se tiene El mayor Poder Posible De obtener Delante De Dios Pero el diablo Trabaja a la gente En los territorios Y a través De los ángeles Caídos Que ahora Se convierten En espíritus Territoriales Por los pactos Que Satanás Hizo en la rebelión Les cede Derechos Cuando tome El planeta Al no ser Omnipresente Reparte los territorios Y estos son Los llamados Dioses De los pueblos A los que empiezan A adorar Que se le manifiestan A la gente A través de visiones A través de apariciones A través de sueños Y ellos construyen Del palo y la piedra Los muñecos A los que adoran Hoy Hasta hoy Entonces Se paganiza El mundo Hay una interacción De hombres Demonios Hay una Una Un pecar Constante Tanto que Libros romanos Capítulo 1 Dice que Dios Se cansa De la forma De vida Del ser humano En los cual Era tal su inmundicia Que se echaron Hombres con hombres Mujeres con mujeres Eso es lo mismo Que sucede hoy Y Dios los entregó A su propia inmundicia Y el juicio De Dios vino Y en esos días En donde había Tal depravación Y pecado Es cuando Dios Dice Me cansé De haber hecho Al hombre Por lo tanto Lo barreré De la faz De la tierra Y manda El juicio Llamado diluvio Y Dios Pasa A la tierra Por agua Y todos mueren Excepto La familia De Noé Que halló gracia Delante de Dios Y que adora a Dios Pero con algunos hijos E hijas Como que no muy Espirituales Al cabo de los años El planeta O lo que hay del planeta Hasta otra vez Paganizado Adorando dioses Adorando el palo Y la piedra Inclinándose Sacrificando a sus hijos Derramando sangre De inocentes A los dioses Que les exigen ¿Por qué? Porque requieren Que el más alto sacrificio Que la sangre humana En donde se concentra La vida Les sea entregado Para tener dominio Esta es la base Del satanismo moderno Entonces Dios Que comienza su plan De reconstrucción Escoge un hombre Entre las familias Paganas del mundo Y se le revela Y le dice Sal de tu tierra Y de tu parentela Y de tus prácticas Y yo haré de ti Una gran nación ¿Cuánto dicen amén? Y tus descendientes Llenarán la tierra Y serán como la arena Del mar Aleluya Y los que te bendigan Yo bendeciré Y los que te maldigan Yo bendeciré Y te daré De aquí a allá Y de allá Para acá Y le define Los límites De la tierra Que le va a entregar Entonces este hombre Con sus familiares Comienza a crecer Pero son instruidos En la palabra Hijos, nietos, bisnietos Hasta que aparecen En ese desarrollo Y progreso De la gente Aparece uno De aquellos familiares Que se llama Jacob Y este Jacob Cuyo nombre Significa engañador Porque engañaba a todos Al papá La mamá Al suegro La suegra Ahora tiene Un combate con Dios Se le aparece El ángel de Jehová Y tiene una evidencia Le descoyunta Un muslo Y el hombre Al caminar Evidencia Que es el hombre Que peleó con Dios Pero él le dice Al ángel No te soltaré Hasta que no me bendigas Peleó con Dios Y entonces La bendición es Ya nunca más Te llamarán Jacob Sino que ahora Serás Israel Príncipe escogido Usted sabe Lo que puede significar Para un hombre Un encuentro con Dios Todo su engaño Y toda su vileza Queda sepultada Aleluya Y Dios le dejará Una marca indeleble Por eso Dice Por sus frutos Los conoceréis No hay nadie Que se acerque a Dios De verdad Que quede igual Aleluya Toque alguno Y por eso Me estás viendo A mí tan especial Dice Estoy transformado Dígale No cogeo No me arrancaron Parte de mi muslo Pero aleluya Pero por dentro He sido cambiado He sido cambiada Cuantos mueven sus manos Dicen aleluya Y escúcheme Entonces A partir de este Jacob Le nacen doce hijos A partir de los hijos Las mujeres Y aparecen otros hijos Y se multiplica Hasta que entonces Se hace un pueblo Grande Innumerable José Uno de los hijos Se ha llevado esclavo Y entonces Ahí José Viene a ser puesto Como principal En el asunto De Egipto Y de pronto Viene una hambruna Sobre la faz De la tierra Y tienen que llevar A toda la gente De Egipto Para obtener Comida Ahí están muy bien La familia de José Los descendientes Del pueblo de José Pero se muere José Y se muere el faraón Que conoció a José Y comienza la opresión Por más De cuatrocientos años Hasta que entonces Dios oye el clamor Del pueblo Y les envía Un libertador De entre los suyos Llamado Moisés Cuantos recuerdan De Moisés Entonces llega el momento En donde Dios Los saca de ahí Pero Dios se revela A Moisés Y dice Llegó la hora De ordenar esta cuestión De ordenar a esta gente Dios sigue su plan Dios sigue su propósito Y entonces El libro De número Deuteronomio Levítico Lo que registra Son los contactos De Dios Con Moisés Para entregarle La constitución Nacional Para entregarle Los lineamientos De como hacer De un conjunto De familias Toda una cultura Adoradora Del único Dios Verdadero Como hacer De ese pueblo Una nación Escogida Entre las naciones De la tierra Y como hacer De ellos Reyes Y sacerdotes Para la gloria De Dios Y ser los receptores De la bendita palabra Y usted la lee Todavía hoy El antiguo testamento Usted todavía Puede tener acceso A eso Porque Dios Se la entregó A Moisés Y Moisés Se la entregó A los suyos Y ellos Preservaron Esta bendita palabra Porque tuvieron Una revelación Directa de Dios Por ángeles Y por profetas Que les hizo saber Que eran el pueblo Escogido de Dios Con promesas directas De tierra Aleluya Y que sus descendientes Deberían ser marcados Por la misma enseñanza Y deberían servir Al mismo Dios Mientras los pueblos Que rodeaban Israel Eran politeístas Adoradores de muchos dioses Adoraban todo lo que Se les ocurría Y todo lo que el diablo Les metía Y les vendía Ellos eran un único pueblo Adorador de un único Dios Los pueblos Que les rodeaban Politeístas Adoradores de muchos dioses Pero Israel Era el único pueblo Monoteísta Hasta el día de hoy Adorador del único Dios verdadero ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios Que logra conseguir Un hombre Que se aparta De su cultura Logra conseguir Una familia No le quita revelación Porque dice A este Abraham Yo no le voy a Negar la revelación Porque este hombre Al entender Lo que entiende Le enseñará A sus hijos Y a los hijos De los hijos La palabra Por lo tanto No le voy a Encubrir los misterios Y los marca Marca sus generaciones Que se convierten En una nación Y esa nación Es la que le entrega Aleluya Las tablas de la ley Le entrega Los principales Es mensajes Que quería entregar Y constituye En Israel Un sacerdocio Y además De un sacerdocio Constituye Una religión Que no tiene La intención De ser la religión Como la de otros Pueblos Que adoran Dioses paganos Sino Es Es la receptora De todos los mensajes Codificados De Dios De todos los mensajes Simbólicos De Dios De todos los mensajes Proféticos De Dios De todos los anuncios Del futuro De Dios Reflejados En sombras En figuras O en ceremonias Que contienen La verdad Revelada Pero que cuando Ellos la practican No solo es Un acto religioso Sino que ahí Dios tiene Un mensaje Para los pueblos Yo dije Temprano Que la mayoría De nosotros Hoy cuando vamos A algún lado En carro Si usted tiene Teléfono Que la mayoría De ticos Tiene Y aunque usted No haya sido Computadizado De alguna manera Yo no sé Como hace Pero usted hace Y usted ya sabe Del famoso Waze Y usted sabe Del GPS Y el Google Map Y entonces Usted va a algún Plado Y usted pone A donde voy Y el bendito Teléfono Le va Mostrando un mapita Y le va diciendo Aleluya A donde usted va Por donde va Por donde hay tráfico Por donde hay policías Por donde está pegado El tránsito Se lo pone a colores Y usted va Por otro lado Y a veces Lo mete Por calles Que usted Nunca conoció Y cuando llega Ahí hasta miedo Le da Pero lo saca De ahí En los minutos Que dice Y le dice Cuanto usted Va a tardar Y usted llega Alabado sea El nombre de Dios Pero antes No había nada De eso Cuando uno Iba a Europa Y otros países Hacer giras De estas de intercesión Nosotros teníamos Que comprar Libros de mapas Mapas De carreteras Y seguirla Con un copiloto Que le iba diciendo Ahora hay que doblar Aquí Ahora hay que doblar La salida 40 La salida 50 Y si usted se equivocaba Salía Pero para otro país Entonces un buen mapa De carreteras Te dice A donde comienza El recorrido Por donde debes ir Y a donde vas a llegar Para que usted Me entienda Porque estos pasajes Al leerlos Y no podérselos Explicar Yo sé que la mayoría Se quedó con ganas De que le explicara Y no tengo Y no tengo Y no tengo el tiempo Pero si quiero decirle Que las fiestas De Israel Son establecidas Por Dios Como un mapa De carreteras En donde se conoce El inicio Y se dice El final Pero cada fiesta Es una parte Del viaje Que le tocará Hacer a una persona Que tendría que aparecer En algún momento De la historia De la humanidad Para que subiéndose En esa carretera El cumpliera O llegara Al primer puerto Al segundo Al tercero Al cuarto Al quinto Al sexto Y al séptimo Y cuando el llegara Ahí La carretera Estaría abierta Para todos Aleluya Los senderos Estarían abiertos Esta Biblia Y el trato De Dios Con Israel Con sus ceremonias Con su religión Con sus aspectos Proféticos Es el mapa De carreteras Para aquel Que vendría Un día Que sería llamado El Cordero De Dios Que sería llamado El Mesías De Israel Que sería llamado El Redentor De la humanidad Que sería llamado Dios Con nosotros Emanuel Este es el mapa De carreteras Lo que quiero decirle A usted Es que así como Un viaje simple De automóvil Una vez que usted Se subió en su carro Usted puso el Waze Y usted se fue O el GPS O lo que usted quiera poner O el mapa De carreteras Normal Una vez que usted Llegó ahí El objetivo De ese mapa El objetivo De la guía Del que le va diciendo A usted en el teléfono Hombre o mujer Coja por aquí A la derecha A los 100 metros Doble a la izquierda Se cumplió Ya usted llegó Entonces Dios Toma un pueblo Que no era pueblo Lo saca De todas las naciones Le revela Que hay solo Un Dios Verdadero Lo pone a confiar En el Le da señales Le da evidencias Con portentos Y maravillas De que el es el único Dios verdadero Lo sostiene En el desierto En las noches frías Del desierto Con una columna De fuego Por el día Del sol calcinante A través de una nube Que cubre el pueblo Mientras camina Dios los sostiene Comiendo O dándoles A comer Maná Codornices Dios hace brotar Agua de la peña Por siglos De siglos Dios sostiene A una nación Como pueblo Escogido Hasta ahí Para que sean Los receptores Del mensaje De la palabra De todas las tradiciones Y fiestas Y ceremonias Que contienen Un mensaje Que alguien Tiene que decodificar Alguna vez Que alguien Tiene que interpretarlo Alguna vez Porque es un mensaje En sombras Es un mensaje En figuras Es un mensaje Que al hacerlo O las fiestas Al hacerlas Le habla a usted De algo Que no se está viendo Ahí Entonces Dios Concentra Su mensaje Su mapa De carretera Son siete Fiestas Querida Fabiola Las tres Primeras Paradas Del que Ha de cumplir La escritura Son tres Fiestas La fiesta De los panes Sin levadura Que se celebra Para nuestro contexto Más o menos En abril La época Llamada Semana Santa La segunda Fiesta Llamada La fiesta De la Pascua La Pascua Judía Y la tercera Fiesta En la misma Semana La fiesta De los primeros Frutos De la tierra Entonces Israel se envuelve En la semana De la Pascua En una fiesta Llamada La fiesta De los panes Sin levadura Que tenía Que Cuya razón Era buscar La levadura En toda la casa Para sacarla Como una evidencia De que Aleluya Comenzaba Una obra De santificación Que preparaba Al pueblo Para que Unas horas Después Viniera La fiesta De la Pascua En donde Se reunían Había Una fiesta Con el cordero Pascual En el templo Se sacrificaba Un cordero Como en los días De Moisés Para recordar Como los liberaron De Egipto Y en las casas Se comían La carne Y se comían Aleluya Los panes De pasas Y toda la fiesta Que hacían Era la Pascua Judía Y unas horas Después A los tres días Entonces La gente Extraían Los primeros Frutos De la tierra Confiando En que Entre mejores Fueran esos frutos A los 50 días Vendría La fiesta De la cosecha Que posteriormente Le cambiamos El nombre Y le llamamos Pentecostés Que no nos dice Nada Porque Pentecostés Es simplemente Pente Que significa 50 días Pero le anulamos El efecto Y el poder De la fiesta De la cosecha Porque entonces Según fuera La fiesta De los primeros frutos Así se determinaba La cosecha 50 días Después de la Pascua Y Jesús Viene a cumplir La primera fiesta Siendo el pan Sin levadura Que descendió Del cielo El pan Sin pecado La segunda fiesta La cumple Jesús Mientras los judíos Sacrificaban O iban a sacrificar El animal En el templo Él estaba siendo Sacrificado En una cruz Como cordero De Dios Por causa De tus pecados Y de los míos Y mientras ellos Traían los primeros Frutos de la tierra Jesús estaba Resucitando Como las primicias Los primeros frutos De la resurrección Abriendo el camino Para una enorme cosecha En la cual Usted y yo Estaremos allí Aleluya Cuando los muertos En Cristo Resuciten primero Y todos los que Habremos quedado Hasta la venida Del Señor Seremos transformados En un abrir Y cerrar de ojos Para encontrarnos Con ellos en el aire Y estar para siempre Con el Señor Es lo que dice el Señor Y 50 días Después de eso Mientras están En el aposento alto Clamando Y esperando La promesa Del Padre Aleluya Ya no la fiesta De la cosecha De frutas Sino la cosecha Que es cosechada Por la obra De Jesús En la cruz Entonces ya no solamente El Espíritu Se derrama Sobre una persona O unge a una persona Llamada Jesús Sino que ahora El Espíritu Santo Se derrama Sobre la gente Y hace de mortales Comunes Templos del Espíritu Santo Y los llena Para que hablen lenguas Para que puedan hacer Los mismos milagros Y las mismas maravillas En la cosecha De la cual Dios Le habló al Mesías Y verás linaje El fruto de la aflicción De tu alma Cuantos mueven su mano Dicen Aleluya Y entonces después de eso Queda un periodo de tiempo Para que en el mes De Tiz Rey Que es el mes En que estamos viviendo Es el mes Que en Israel Se llama Tiz Rey Con el que se inicia El nuevo año bíblico El nuevo año judío Cinco mil setecientos setenta y ocho Que comenzó hace unas pocas horas atrás Cuando viene septiembre Para nosotros Comienzan las otras tres fiestas La fiesta de las trompetas Donde por varios días Se toca el shofar Y las trompetas Anunciando Que viene la gran fiesta De los tabernáculos Cuantos mueven sus manos Y dicen Aleluya Jesús Jesús mueva su mano Jesús es el gran shofar de Dios Es el verbo encarnado Es la palabra Es el anuncio Es el mensaje Es el profeta por excelencia La fiesta de las trompetas Habla de la restauración De la voz profética de Dios Del mensaje profético de Dios Que hoy en nuestros días Le está diciendo a usted Y le está diciendo al mundo Jesucristo viene pronto Prepárate La fiesta de los tabernáculos Más grande No es la que se da en Israel Es cuando usted y yo Seamos transformados Y seamos revestidos De inmortalidad Y seamos realmente hechos Verdaderos tabernáculos Para la gloria de Dios Cuantos mueven sus manos Dicen Aleluya Diga el que está a su lado Dios está diciéndote Que en las fiestas Había un mensaje Y el mensaje Ya se cumplió Toque alguno Dígale El mensaje Ya se cumplió Aleluya Y entonces Después de la fiesta De las trompetas Venía la siguiente fiesta Llamada El Yom Kippur Que traducido al español Es el día del perdón El día de la expiación Y posterior a eso Entonces venía La fiesta de los tabernáculos Un espectáculo extraordinario Pero sin Cristo Es solo eso Un espectáculo Los que amamos a los judíos Nos gozaremos Viendo lo que hacen Y como cantan Y como saltan Y como brincan Los que no Los aman Los detestan más En estos días Pero es Es una festividad Que si no tiene A Cristo Si no tiene La luz de la palabra Es entonces Solo Un conjunto De ceremonias Extraordinarias Históricas Maravillosas Que nos hacen Recordar a Moisés Nos hacen recordar Al pueblo de Israel Por el desierto Nos hacen recordar Muchas cosas Pero no van a cambiar A nadie Alabado sea el nombre De Jesús Levante sus manos Y diga conmigo Si tiene Biblia Levántela Si tiene Este teléfono Levántelo Y diga El espíritu De la palabra Diga el que está a su lado Todo el espíritu De la palabra Diga el espíritu De la profecía Es el testimonio De Jesús No hay nada En la Biblia Diga no hay nada En la Biblia Que tenga la intención De señalar Para otro lado No Diga todo lo que está En la Biblia Está escrito Para señalarnos Al cordero Señalarnos al camino Señalarnos al mediador Señalarnos al que pagó El precio Señalarnos al sumo sacerdote De nuestra fe Mueve esa Biblia Al cielo Diga todo lo que está Escrito en la Biblia Tiene un espíritu Tiene una intención Todo pretende enseñarle Al mundo Que Jesús es el camino Que Jesús es el único mediador Entre Dios y los hombres Que es el único nombre Mediante el cual Podemos ser salvos Diga conmigo Todas las fiestas de Israel Fueron un mapa Del recorrido En el camino Que tenía que hacer El Mesías Convertirse en el pan De vida Convertirse en el Cordero Pascual Convertirse en el Fruto de la resurrección Convertirse en el Que nos iba a llenar Con espíritu Santo y fuego El gran cosechador Convertirse en el profeta Por excelencia Y activar a los profetas Sobre la faz de la tierra Él es el día De la expiación Y sin él No hay perdón Sin él No hay forma De ser salvado Ni de ser perdonado Sino que tendríamos Que seguir sacrificando Año tras año Para que la conciencia Fuera limpiada Pero el pecado No podría ser erradicado Porque la sangre De animales Usted leyó No pueden hacer perfectos A los hijos de Dios No Por eso era un anuncio Profético Por eso el Cordero Señalaba al verdadero Cordero Por eso el altar Señalaba al verdadero altar El lugar santísimo Y el propiciatorio La silla de misericordia Donde derramaban La sangre Eso hablaba De un lugar En los cielos A donde entraría Jesús No aleluya No aleluya con la sangre De animales Sino con su propia sangre Para ponerla a los pies De aquel que está sentado En el trono del universo Y decirle He pagado el precio Por los mortales Soy no solo el Cordero De Dios Sino que soy el Redentor Soy el Salvador Soy el Perdonador Mi sangre limpia Todo pecado Alabado sea el nombre de Dios Entonces mi amado hermano Pablo Cuando le hace a usted Todo este asunto Pablo lo que está diciendo es Yo soy judío De judíos Hebreo De hebreos De la mejor tribu Maestro Enseñado a los pies De los maestros Más extraordinarios Pero ahora yo tengo que decirles Que todas las fiestas Todo el ritual Todas las ceremonias Tenían una intención La intención era Señalarnos al Cordero Señalarnos aquel Que vendría a ser No la sombra Sino Aleluya La esencia La vivencia clara Del Dios viviente Que envió a este mundo Que se metió en el espacio Y tiempo de los mortales Porque ni usted Ni yo Ni nadie Podía tomar un lugar Y derramar sangre Que le limpiara sus pecados O limpiara los míos Tenía que ser Dios mismo Aleluya Para vivir una vida Inmaculada Santa y recta Para que cuando Él derramara la sangre Esa sangre Pudiera ser aceptada Dentro de la justicia Eterna de Dios Y decir El precio fue pagado Los pecadores Pueden ser libres El acta de los delitos Que existía Sobre cada uno Fue clavada En la cruz del Calvario Los principados Y las potestades Del infierno Han sido exhibidos Públicamente Derrotados Y Él ha triunfado Sobre ellos En la cruz Ellos Ahora tienen que entender Que todas las fiestas Y las ceremonias Solo eran sombras Solo eran figuras De lo que habría de venir Por lo tanto Pablo concluye Si ustedes quieren discutir Con otros Quieren discutir conmigo Si ustedes quieren Ponerse a pelear Por días de fiesta Por celebraciones Si quieren ponerse a pelear Que hay que comer Que no hay que comer Como hay que vestirse Que no hay que vestirse Pablo dice Después De entender Que Jesús Pagó el precio Que las ceremonias Fueron cumplidas en Él Que las fiestas Todo el elemento profético Que había ahí Se cumplió Que nadie nos juzgue Por comida Ni bebida Ni días de fiesta Porque Cristo Es la propiciación Por mis pecados Oh hermano Porque yo me meto Con esto Porque a mí me da temor Lo que dice La Escritura La Escritura Si usted la sigue leyendo Dice Después de explicar eso Porque para entender El peso de la Escritura Usted tiene que leer Desde atrás No se trata solo De sacar un verso Que diga Horrenda cosa Es caer en manos Del Dios vivo Para señalar a un pecador Empedernido Decirle Mira lo que hay ahí No Eso no es solo para Él Eso es para Que la gente Entienda Que después de que Dios Envió a Jesucristo Y recorrió la carretera Cumplió cada estación Cumplió cada fiesta Y usted persevera En creer Que hay que volver A la ley Que hay que volver A los rudimentos Que usted necesita Hacer ceremonias Y fiestas Y los viernes Guardar el Shabbat Y ponerse Aleluya Hacer la Pascua Usted está equivocado Porque usted Lo que está diciendo Con eso es Que la sangre De Jesucristo No sirvió para nada Y Dios dice Que no tendrá Misericordia Eso lo dice ahí No tendrá Misericordia De aquel Que habiendo Conocido Se atreva Otra vez A tener en menos El sacrificio De Jesús Y pisotear En la sangre Del nuevo Pacto Y ahí dice Horrenda cosa Es caer En manos Del Dios vivo Porque después De que conocen El mensaje Que saben Que Cristo Murió Y resucitó Que fue el cumplimiento De todo lo anunciado Y pisotean La sangre Dice No les queda opción No hay nada más Nadie podrá hacer nada Por ellos Si vuelven a confiar En la ley Si vuelven a confiar En ceremonias Ya no hay forma Ya no hay posibilidad Ya Dios hizo Todo lo que tenía que hacer Pero si alguien Lo niega El borde fuego Ascuas de fuego Acumula Sobre su cabeza Entonces a mi me preocupa Cuando estamos viviendo La época En que bíblicamente Entra un nuevo año Y es verdad Es una realidad Entró Y nosotros Podemos tomar Los beneficios Del nuevo año Que comenzó Hace unas horas atrás El Rosh Hashanah Que significa Feliz Y buen año nuevo Bíblicamente Y podemos echar mano De las bendiciones de Dios Porque somos El pueblo de Dios Pero igual Nos va a bendecir Dios Cuando entre el 2018 Porque Dios Trabaja con los tiempos Y realidades nuestras Cuanto dicen Aleluya Pero cuando vienen Estas celebraciones Y cuando somos convocados Para estar en Israel Para celebrar ¿Está bien? Después de haber ido Allá, allá Más de una vez Yo le diría a usted Si alguna vez puede ir Vaya Se va a gozar Se va a deleitar Va a poder cotejar Que la Biblia es verdad Todo está ahí Pero también usted tiene que ir Como recomendación mía Directa Usted tiene que ir A la tumba de Jesús Usted tiene que ir Al lado donde está El monte De la cadavera Donde fue crucificado Y a la tumba De José de Arimatea Que facilitó la tumba Para meter su cuerpo Y cuando usted Entre ahí Y vea lo que pudo ser El lugar donde lo pusieron Y no haya nada Y usted se devuelva Usted encontrará Encima de la puerta En inglés ¿Por qué buscáis? Entre los muertos Al que vive No está aquí A resucitar Entonces usted entenderá Que hay que ir Pero para celebrarlo De otra manera Hay que ir Para anunciar Que todas las fiestas Que ellos viven Óigame Con todas las celebraciones Que hacen Maravillosas Si no Le responden Al mencías Si no le abren su corazón Se van al infierno Así sean judíos De la cepa mejor No hay opción Nadie se salva Sin Jesús Entonces que lindo Ver esos videos Celebrando Y yo me gozo No crea que no Si acabamos de ir allá Maravilloso Y fue Fernandito Que me mandó ese video Tremendo Oiga Y yo creo Que cuando están Celebrando ellos allá Están a punto Hermano Diga al que está Salado Están a punto Dígale Esos judíos Están a punto Mueva su mano Al sirio Están a punto De que la luz De Cristo Los ilumine Y cuando yo estaba Estaba viendo ese video Querido Fernando Sabes que pensaba Yo decía En que momento Se les aparece Jesús En que momento Subido en la ruina Del muro de los lamentos Aparece Jesús Lleno de gloria Y esos judíos Doblarán las rodillas Y dirán Porque así dice la Biblia Que un día Se les aparecerá el Mesías Y ellos verán Al que traspasaron Verán al que crucificaron Y doblarán sus rodillas Delante de aquel Porque alabado sea Dios Mueva su mano Diga porque está escrito Toda rodilla Se doblará Delante de él De los que están En los cielos De los que están En la tierra Aleluya Y aún debajo De la tierra Pero no podemos Perder el blanco No estoy criticando nada Porque acabo de ir Y voy a ir Es más lo invito Para que el próximo mes De Junio Usted nos acompaña La primera conferencia O primera cumbre Apostólico Profética En Jerusalén Porque necesario Es que estos judíos Se expandan Y alcancen Los límites Que Dios le dijo A Abraham Que sería su tierra Porque cuando ellos Estén ahí ¿Sabe qué significa? Que se cumplió La escritura Y el Mesías Vendrá Por eso La gran pelea Fernando Por eso La gran batalla Por las alturas De Golán La resistencia A que ellos Tomen parte De Lo que Y el deseo De levantar Un país Dentro de Israel Que no está En control de Israel Es para evitar Que ellos Tomen la posesión Porque cuando Estén ahí No faltará Nada Por cumplirse Y todo lo que Estamos viendo Al ver esa Concentración De gente ¿Sabe qué es lo que Falta hermano? Y eso Lo que me apasiona Pero a la vez Me da un Temor santo Es que En cualquier momento Lo que ya se cumplió Ellos lo volverán A vivir Y volverán A sacrificar Animales otra vez Para que eso Lo puedan hacer El tercer templo Que habla la escritura Tiene que ser levantado Y otra vez El linaje sacerdotal Tiene que volver Y entonces Ellos volverán A sacrificar Porque para ellos El sacrificio De Jesús No existe Para ellos Ese es un mesías Falso Para ellos Eso no No es Lo correcto Y se nos dice Que ellos tienen Todas las piezas Del templo nuevo Listas Para que en Cosa de semanas Prefabricadamente Lo levanten Donde es Y si se les antoja Que es mañana Hermano Tienen las posibilidades Militares Para barrer Con lo que sea A fin de tomar El lugar Donde tienen Que plantar El templo Y si esto Llega a ocurrir Usted y yo Estaremos Ante el Inminente Sonido De la final Trompeta Y se iniciara El periodo Conocido Como la Grande Tribulación 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 La grande Y comenzara También Las bodas Del cordero Cuanto levantan Sus manitas Al cielo Por lo tanto No se podrá Detener Van a seguir Celebrando La gente Seguirá yendo Pero usted No puede perder El blanco Porque el espíritu De la profecía El espíritu De la palabra Es Jesús La intención De Dios Con que fuera Un cordero El que se sacrificara Un animalito puro Indefenso Es para que se cumpliera La escritura En una persona Jesús Ya cumplió Todas las fiestas No pierdas El enfoque Alguien dijo Hermano Ya no hay que usar El nombre Jesús Ahora hay que decir Yeshua Amashia Yo le dije Después de 40 años De levantar muertos De resucitar muertos De echar fuera demonios De sanar a los enfermos De ver pecadores Transformados En el nombre de Jesús Usted cree que yo soy Tan incauto para cambiar No soy judío Le dije Ni siquiera sé Si usted O yo Lo pronunciaríamos bien En la de menos Podemos estar Queriendo Mencionar a Jesús Y estamos llamando Al diablo Porque eso dijo Ahí tengo La bandera de Israel Que nos la regaló El embajador de Israel Que vino aquí A una cena Y a una actividad Que organizó El apóstol Bonilla ¿Cuántos se acuerdan? Vinieron de la embajada De cristiana de Jerusalén Danzaron Nosotros también Fue una fiesta El hombre prestó La bandera Y me la regaló Esta firmada Y se quedó A cenar con nosotros Y al rato Agarró confianza Como diciendo Estos no son de los míos Pero se parecen a los míos Por lo tanto Voy en confianza A decir Lo que me molesta De los llamados mesiánicos Digo ¿Sabe qué es lo que me molesta De los mesiánicos? Que dicen Hablar hebreo Y solo Mejor no digo La palabra que dijo Solo tonteras Dicen Porque no pronuncian Bien Yo dije Gracias a Dios Que yo no hablo judío Entonces me quedé Con Jesús Ahora Que hay que decir Yagüe Si hay que decir Yagüe Se puede decir Yagüe Pero Mario Después de echar Demonios De ciudades Y pueblos En el nombre De Jehová De los ejércitos ¿A qué va a cambiar? Yagüe Dijo Bonilla Ahora Y cuidado Si lo está diciendo Mal alguien Yabe Yagüe Yagüe Jehová Elohim El Shaday Adonai Hashem Adoshem El Eterno Que hasta un hermano Me corrigió Mire que cristiano Me dice Hermano Trate de poner El Eterno Dios Porque cuando usted Dice el Eterno Entendemos Como que es el Eterno De los judíos Claro que es de los judíos Hombre Es el Eterno Entonces uno no sabe En qué cosas Está la mente De la gente Yeshua Hamashia Alabado sea Jesús Hay gente que quiere Como descubrir El agua tibia Usted sabe Cuantos ríos Han corrido Y cuantas lluvias Han caído Para que usted tenga Esa versión de la Biblia O tengamos esa versión Usted cree que son Ignorantes estúpidos Que las tradujeron Son instituciones Sumamente serias Importantísimas Que han tenido Que estudiar La Biblia Más bien Entre más traducciones Tenemos ahora Más diluida es Menos apegada Al texto original Pero no nos van a poner A decir Jesús Por decenios De decenios Cuando no sirve Yo sé que a usted Le gusta esta anécdota Por eso se la voy a contar Otra vez Algunos ya la han oído Como cinco veces Pero les gusta siempre Hace un tiempo Teníamos una perra Que se llama Chispa Se murió Nos acompañó Catorce años de vida Una perra Ovejero inglés Peluda Esas que son grises Con blanco Una cabeza así Llena de pelo Así enorme Amaba a Ronnie Jugaba fútbol con él Y literalmente Jugaba Yo no sé Cómo hacía la Chispa Pero cuando yo venía A cien varas De la casa Ya estaba esperándome En el portón Yo doblaba Y ya estaba ahí No que oyó el carro No que me vio llegar No Ya estaba ahí Y cuando yo dejaba Abrí el portón Y metí el carro Y me bajaba Comenzaba a brincotear Y me decía el nombre ¿Te vio alguna vez Una perra hablar? Bueno esa Hablaba Y sabe Cómo me decía A mí Guau guau Ese era yo Para Chispa De pronto Aparecía mi esposa Y no me decía Guau guau Me decía Mi amor Alabado sea Cristo Pero yo era el mismo Guau guau De la perra Que el amor De Elía Pablo Que a usted le gusta Esta anécdota Siempre ha tenido Un temperamento Así bien curioso Parece serio Pero tiene sus Tiene sus chistes Es escondidos Y entraba Al cuarto En la mañana Temprano Haciéndose el investigador Y Elía y yo Abrazados Y decía Bandidos ¿Qué están haciendo? Entonces para Pablo Éramos bandidos Ronnie Chiquitillo Decía papillo O papi Hasta hoy Cada uno Decía algo Diferente Pero era el mismo Bien pronunciado Mal pronunciado Pero era el mismo Yo sabía Que estaban hablando De mi Cuando la perra Decía guau guau Y me esperaba Yo sabía Que estaba Refiriéndose a mi Cuando Elía Decía mi amor Yo sabía Que no era otro tipo Era yo Cuando Pablo Entraba Decía bandidos Yo sabía Que estaba diciendo De mi No porque estuviera Haciendo algo De un bandido Sino porque Él era su salud Cuando la empleada Me iba a servir El desayuno Ella me decía Don Ronnie Santo Dios Porque no podía Decirme mi amor Ni guau guau Ni papillo Ni bandido Ella podía No podía decirme Don Ronnie Y yo sabía Que era yo Y ella sabía Que era yo Cuando llegaba Al aeropuerto Y presentaba Mi pasaporte Para el tiquete De avión La señora Me lo daba Y decía Que tenga buen viaje Don Ronald Soy yo Ella no podía A Ronnie A Ronnie Nadie Nadie me llamó Se oía Una voz femenina Que decía Mi amor Yo discernía Podía ser Mis universos Pero si no Era la voz Delía No es conmigo Como ahora Me vienen A decir A mi Que no le diga Jesús Si Jesús Cuando yo le digo Jesús El sabe Que pronunciado Bien o mal Estoy hablando De el Lo he hecho 40 años Que va para 40 años Desde que estoy Chiquitillo Que me enseñaron Que no lo pronunciaré Bien Que no sé El hebreo Que ganas Tengo De aprender No me faltan Pero yo hablo En español Y es que a veces Hermana No quiero decirle Jesús Sabe como le digo Mi amor Sabe que a veces No le quiero decir Mi amor Sabe como le digo Papillo Papito mío Mi rey Mi señor Y el sabe Que se lo estoy diciendo A el Es más Si yo le digo Yeshua El sabe Que le estoy hablando Yo a el De eso Y si se lo pronuncio Mal según el Embajador de Israel Dios sabe también Que fue a el Que se lo dije Mire hermano Cuando usted Viaja y predica En todo lado Mi nombre Lo escriben De todas las maneras A veces Me mandan Carta Me mandan Coro Me ponen Rodney 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 con dos N's Rodney con Dos Y Griegas Ron Y yo Me llamo Ronald ¿Cómo lo ve usted? Y soy el mismo Usted entiende Lo que puede hacer La religión Puede trabajar En el corazón De la gente Y hacerle creer Que usted ya no Tiene derecho A un milagro Porque usted No Porque usted Tiene que decirlo De esta manera Y que le digan A un tipo Como yo Que anoche Predicó En Quepos Y llegó a la casa A las dos de la mañana Para levantarse Hoy temprano Y venir a predicar A las siete Y predicar ahora Que le digan Que tengo que guardar El sábado Cuando guardo Todos los días De mi vida Desde hace cuarenta Años para él ¿Qué me van a salir A mí Con que el viernes A las seis de la tarde Si a veces Cuando voy Por servirle a Dios No sé ni que día es ¿Qué voy a guardar Sábado Si no sé Si es viernes Jueves Sábado O domingo Usted entiende Hermano La religión Está volviendo A mucha gente Por eso Pablo dijo Oh gálatas Insensatos Quien os hechizó Quien os fascinó Para habiendo Comenzado En el espíritu Ahora quieran Volver A las obras De la carne Y de la ley Porque el libro De gálatas Es una batalla De Pablo Contra el volver A la ley Contra los judaizantes Otra vez Yo me alegro Con las fiestas Oh maravilloso Es un espectáculo Y uno Uno se goza De todo eso Uno aprende Pero usted tiene Que aprender Que todo En Cristo Tiene sentido Y razón De existir Sin él No hay nada Él es mi altar Ya lo dijo Pablo Que a través De el velo Que es su cuerpo Que se rascó Pudimos ver La gloria De Dios Cuando los judíos Hablan del velo Hablan de una tela En el templo Cuando Pablo Habla del velo Habla del cuerpo De Jesús Que fue afrentado Y golpeado Para que usted Pueda contemplar La gloria De Dios Jesús es el tabernáculo Del Dios viviente Hizo tabernáculo Entre los hombres Jesús es la ofrenda Suprema No hay sangre Que lo supere No hay sacrificio Múltiple De animales Que pueda ser superior Al poder Que emana De la sangre De Jesús Él es mi sumo sacerdote Por eso dice Hebreos 2 Y verso 2 Puestos tus ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Que después de haber Padecido Se sentó A la diestra En la majestad De las alturas Es por Jesús Que todo tiene sentido Es por Jesús Que las fiestas Tienen sentido Porque Él es el destino Final Del viaje Él es el destino Final del recorrido Si solo tenemos Fiestas Si no tenemos La revelación Vanoés Eso es lo que dice Pablo Después de entender Que Él Tomó El acta Que había en mi cabeza De delitos Y la mía Y la suya Y la suya Y la suya Y los pegó En la cruz Y las clavó Y exhibió El dominio Del diablo Bajo vergüenza Entonces Pablo Pablo es el que dice Todo aquello Era una sombra De lo que había De venir Pero ahora Nosotros vivimos De la realidad De aquella sombra Cuando usted ve Cuando usted ve una sombra De un cuerpo De un Algo Usted solo Ve Parcialmente Una imagen La sombra No es La realidad Jesús Es la realidad De las sombras Por eso Adiós a la religión Diga el que está a su lado Adiós a la religión Dígale por eso Celebre con gozo Con alegría Pegue gritos Chifle Haga lo que quiera Santamente hablando Porque para eso Te salvaron Y te redimieron Bendito Jesús Póngase de pie hermano Que ya me están Dando ganas De predicar Váyase al teclado Amado Que ya es la hora De marchar Pero vamos a darle Gracias a Dios Usted sabía Que todos sus pecados Fueron perdonados Usted sabía Que en la sombra O en la figura El sumo sacerdote En el día del perdón Que fue Este viernes A las seis de la tarde En Israel O sea Estamos viviendo Los días del Yom Kippur Las horas del Yom Kippur El sumo sacerdote Tenía que llevar Un becerro al altar Y sacrificarlo Y derramar sangre Por su propio pecado Porque Dios La lección que nos daba Es nadie puede Acercarse a mi Y esperar mi bendición Envuelto en el pecado El sumo sacerdote Que va a mediar Por ustedes Primero Tiene que ser limpio Sacrificaba un animal Y llevaba la sangre Por sí mismo Después traían Dos animalitos Dos machos cabríos A uno Le ponían las manos Sobre la cabeza Con todo el pueblo Reunido Y le traspasaban Todos los pecados Cometidos Por la nación Mire Y la sangre derramada Era tomada Por el sumo sacerdote Que ya había Hecho un sacrificio Por su propia culpa Y lo llevaba Adentro del lugar santo Lugar santísimo Y lo presentaba En el lugar llamado Propiciatorio En donde estaba el arca Que con los ángeles Y sus alas extendidas Parecía Como un trono La silla de misericordia Y entregaba la sangre Y cuando el salía Otra vez al pueblo El pueblo entendía Que su pecado Había sido Borrado Por lo menos En ese año Y tomaban El otro animalito Le ponían las manos Y se lo encomendaban A Asael O algún descendiente Y tenía que llevarlo Al desierto Para soltarlo ahí Para nunca más Volver Como un símbolo De que cuando Dios Toma tus pecados Y los míos Los lleva A un lugar De donde nadie Podrá Volverlos a recoger Otro perdón Es completo Es un solo sacrificio Una vez y para siempre Porque el sacrificio De animales Tenía que repetirse Cada año Porque no expiaban El pecado Mas Jesús Como Cordero De Dios Derramó Su sangre Una vez Y para siempre Para provocar Que tu vida Y la mía Sean procesadas Por Dios Para la eternidad Tu nombre Y el mío Están escritos En el libro De la vida Y no depende De que seas perfecto Sino que te dejes Tratar por Dios Depende Que quieras Caminar en humildad Reconociendo Tus errores Tus fallas O tus necesidades Cuando eso Sea necesario Pero no hay Solución Sin Jesús No hay salida Sin Jesús No hay camino Sin Jesús No hay perdón Sin Jesús No hay redención Sin Jesús No hay justificación Delante de Dios Sin Jesús No hay aplicación De la justicia divina Para perdón Sin Jesús No hay puerta Sin Jesús No hay pan Sin levadura Sin Jesús No hay candelero Sin Jesús No hay luz Sin la luz del mundo Jesús no hay verdadero pan de la mesa de los panes sin que entiendas que eso hablaba de aquel que dijo yo soy el pan que descendió del cielo hable con Dios de lo que a usted le han perdonado hable con Dios de lo que el le ha limpiado y dele gracias y cada vez que pueda saquele provecho a las fiestas, saquele provecho a las celebraciones, hay riqueza en todo lo que hay en sierra en los simbolismos proféticos pero no se desenfoque las fiestas tenían una intención y un destino la intención era mostrarnos el camino y el destino llevarnos al camino que se llama Jesús Padre de la gloria hoy te damos gracias venimos levantando Señor tu nombre oh Jesús levantamos tu nombre en alto te bendecimos gracias por perdonarnos gracias por limpiarnos de pecado gracias por la transformación del alma aún gracias por los que estando aquí necesitan más y más de ti gracias por la justificación que nos diste gracias por escribir nuestro nombre en el libro de la vida gracias porque ya no hay ninguna condenación más gracias porque ya no nos pueden juzgar por comida ni bebida por vestido ni día de fiesta ni ceremonias porque tú eres todo en todos tú eres el Señor el Rey el Amo el Dueño el Altar la Sangre el Cordero el Sacerdote el Templo el Tabernáculo tú eres todo a ti te damos honor y gloria y yo te pido que afirmes estas verdades en tu pueblo afírmalos en la palabra afírmalos en tu verdad en el nombre maravilloso de Jesús puestos tus ojos en el autor y consumador de la fe Jesucristo el Señor quien después de padecer en la cruz y resucitar se levantó de los muertos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas bienaventurados los que entendemos que la fiesta nuestra no fue ayer ni mañana sino es una fiesta peregne todos los días que nuestro reposo no es un día sino una persona que nuestro descanso no es una fiesta es el que nuestro perdón no está en lo que hagamos sino en lo que el hizo que nuestra redención y nuestra justificación no es en las obras que yo pueda cumplir o hacer sino en la obra que el hizo en la cruz del Calvario amén y amén y amén que nosotras no nosotras pueden anunciar quienes nosotras y amén . Gracias.